No vayas a llorar cuando me vayas, no vayas a fingir lo que no es, no vayas a decir ni una palabra, porque nada me vaya a detener. Me voy ahora si ya por vencido, y pongo en mi una hasta aquí, me voy no se de donde pero espero, que tu sin mi si puedas ser feliz. Me voy pero me llevo de la mano, un pobre que ha angustiado corazón, acepto que contigo he fracasado, por eso es que me voy, te digo adiós.